El siguiente día chicos, espero que se encuentren muy muy bien y vamos a trabajar nuestra segunda evaluación. Gracias. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va por la vida con los exámenes chicos? Más o menos. Más o menos, híjole, hasta se nos secó la boca. Esperemos que sea más que menos. Pero bueno, entre qué es más que menos, lo investigamos o no lo investigamos chicos, pues definitivamente ya se dieron cuenta que comenzamos este segundo parcial, por lo que comentaron en la plataforma, ¿verdad? Desde ayer. Entonces, justamente comencemos a trabajar con eso. El primer parcial, ya hemos estado hablando de la parte psicológica y definitivamente la parte psicológica dentro de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje es nuestra personalidad, nuestra conducta, nuestras reacciones, etcétera, ¿ok? Pero ahora nos falta la parte educativa, la parte de aprendizaje, ¿ok? Para nuestro proyecto, que aplicarán de una manera muy similar a lo que van a generar en este momento, necesitamos determinar qué es lo que para ustedes les resulta más práctico o más útil, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a ver? Si ustedes, por favor, se van a su plataforma de Schoology. Primero, por favor, activan sus cámaras, caballero Raúl, caballero Isaac, señorita Johanna, por favor, sus cámaras, gracias. Entonces, si nos vamos a nuestra plataforma de Schoology, se van a dar cuenta que ya tienen justamente activa una actividad, valga la expresión. Entonces, hay que entrar y hay que comentar. ¿De qué trata? Pues vamos a hacer unos test, justamente, unos test de personalidad y unos test de nuestros estilos de aprendizaje, ¿ok? Y a raíz de lo que estos test nos ayuden a determinar de nosotros mismos, digo, a lo mejor ya han hecho, ¿no? Porque luego en las asignaturas de, pues sí, ¿por qué no las de salud, psicología, orientación, ¿no? Nos hacen que hagamos este tipo de actividades. Entonces, ¿man de usted? Dicen los de ajustes de proyectos. Chicos, vamos a establecer este detalle. No les va a encantar a determinadas personas y ahorita entenderán por qué, pero si no prenden su cámara, no les voy a hacer caso. Es como si no estuviera. ¿Estamos claros? Entonces, ahora sí le agradezco que haya prendido su cámara, señorita Joana. Ya le puedo hacer caso. Es en la plataforma donde dice actualizaciones y en la columna izquierda, pues sí, bueno, derecha. En la columna derecha les aparecen actividades próximas. Y ahí les aparece ajustes de proyecto segundo parcial guión uno. Y es un forito. Ahí es para que ustedes comenten entre ustedes y obviamente sus perspectivas. O si no, en la bandita de arriba, en la bandita azul, bueno, si es que no han cambiado la configuración de su plataforma, aparece la bandita azul donde dice Schoology, no sé qué, no sé qué y nuestro nombre. Entonces, aparece ahí la campanita de las cartitas o aparece la, bueno, sus actividades, bueno, los iconitos donde les marcan las diferentes actividades que ya tienen, valga la redundancia, activas. O en la carpeta de, en el link de materiales está una carpeta de proyecto segundo parcial. Ahí también la pueden encontrar. Joven Isaac, ¿quiere su falta el día de hoy? Joven Isaac, ¿quiere su falta el día de hoy? Entonces vamos a realizar ahorita los test. 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 ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Bueno, señorita, buenos días. Necesitamos aplicar los test. ¿Qué están haciendo? 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 Gracias. Una pregunta, vamos a hacer lo del test. Joven Luis Fernando, igual que a Dafne. Primero, usted dentro tardísimo a clase, eso ya lo vamos a delimitar la siguiente sesión. Hay que ver esa parte. Y segundo, tiene que estar con su cámara activa, si no, no le voy a hacer caso, es como si no estuviera. Ah, gracias caballero, ya ven, qué feo que uno tenga que portarse grosero para que ustedes activen sus cámaras, qué triste. Pero bueno, ok, ahora sí ya le explico. Buenas noches y estamos haciendo los test para poder estructurar nuestro proyecto del segundo parcial. Entonces, más o menos, ahorita enfócate en los test para que no te gane el tiempo, porque nada más tienen el ratito de la clase. Son muy rápidos, de hecho, los test, son muy amigables. Nada más, por favor, háganlos, sigan las instrucciones y con eso ya vamos a tener material, muy buen material, para poder hacer nuestro proyecto de segundo parcial. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. Son seis, ¿verdad, Miss? Sí, correcto, son seis. Tres y tres. Tres de personalidad y tres de aprendizaje. El de seca no me abrió. ¿Cuál, el de back? ¿O cuál? El de seca. Me pasé al de back, al de bark, porque el anterior no me abrió. A ver, lo checo. Voy para allá. Pensé que era en internet, pero no, no es mi internet. Voy para allá, voy para allá. ¿Se queda cargando nada más? ¿Perdóname? No te entendí, corazón, perdóname. ¿Me puede? Sí, sí, no. Ah, no. Yo tampoco puedo abrir el de... ¿No se puede? El de seca... El segundo de... No, tampoco yo pude. A ver, voy, 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 voy. Espérense. ¿Puedes hacer el otro? Sí se puede, chicos. ¿Qué cosa? A ver, si le voy a poner... Voy a intentar ponérselos directo, a ver si ese es el detalle. A ver, a ver. Vamos a ver si es eso. A ver, ya está. Si actualizan, por favor, abajito, se duplica y ya les aparece como la cadenita y dice test estilos de aprendizaje y le dan clic y se supone que ya les debería ver. Espero yo que sí. A ver, díganme si se puede. Por favor. ¿Cuál era el que no cargaba? El segundo. ¿De los de aprendizaje? El segundo. Ajá, entonces, ¿dónde le damos? Abajito. Bueno, si actualizas la plataforma, te va a aparecer como séptimo link, digamos, abajito de las instrucciones, una cadenita o un vínculo directo. Se supone que ya con ese ya lo van a poder abrir. Díganme si pueden, si no, pues voy a tener que cambiar el test. No les deja. ¿No les deja tampoco el otro? No, mis. No. Espérenme, déjenme, se los voy a tener que cambiar. Voy para allá. No, no, no se puede. No, ni uno de los dos. Voy. Ahorita se los cambio. No hay problema. Por eso no paramos. Gracias. Gracias. No se los voy a repetir. El segundo no me deja entrar. Ahorita se los voy a cambiar por allá. Ya voy, ya voy. Voy para allá. 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 El segundo y el tercer test No me aparecen Me dice que no se encuentra la página ¿El de BAC no te deja abrirlo? ¿Ese sí está bien? ¿El segundo sí? Lo voy a cambiar ahorita ¿El de BAC sí se puede? 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 Gracias. 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 Listo. Ya. Ya les cambié el segundo link, que es el documento, chicos, para que lo puedan abrir y checarlo. Por favor. Gracias. 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 Profa, en el primer test de personalidad están muy largos todos los resultados. ¿Tenemos que poner todos? Sí. Hay que sacar capturilla de tus resultados. Si es larguito, pues ya ni modo. Nos tocará bastante información. ¿Algo así? Sí. Ah, ok. Puedes escribir sobre ellos. Pero si no lo puedes hacer en un Word o a mano, si quieres, para que le saques foto. Ok. Gracias. A ti. Ok. Ok. Gracias. Gracias. Ok, chicos, continuamos. Gracias.